En este video nos estafaron, nos acusaron de ladrones y nos metimos en problemas con la militar. Todo porque no hablamos chino mandarín. El objetivo era sencillo, pasar 24 horas pretendiendo no hablar chino mandarín y comprobar cuáles serían las dificultades con las que se podría encontrar un turista que no habla ningún idioma más que el suyo. Pero para hacerlo más interesante, decidimos establecer una serie de retos que deberíamos cumplir antes de que se pusiera el sol. Y como todo buen reto, necesitábamos un premio y un castigo. El ganador tendría mil pesos para gastar en la hora de la cena, mientras que el perdedor tendría que comer el platillo más apestoso de este país. Así que quédate hasta el final del video para descubrir quién de los dos logró cumplir con la mayor cantidad de retos y cómo se ve una sopa de caracol en un restaurante chino. Pero antes... Suscríbanse a Masekala Mochila. Hola amigos, el día de hoy vamos a grabar un video muy interesante. Todo comenzó con Doña Juana. Hola. ¿Perdón? Es que estamos tratando de llegar a la ciudad de Mochila. ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? Pero yuanes... ¿Es gratis? Digo dinero, yuanes. Ajá, ¿cuánto cuesta? Pues dice que es gratis. No es necesario viajar al extranjero para saber que no se debe aceptar ningún servicio sin saber el precio de antemano. Pero teníamos que respetar las reglas del video. A esta señora no le importa ir atropellando gente, de verdad. Bueno, pero a lo mejor es bien linda y sí es gratis. No tenemos ni idea de dónde nos está llevando, pero no podemos preguntarle. Y aunque lo hiciéramos, probablemente no nos entienda. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a pasar un día entero hablando solo español. Vamos a tener que cumplir cinco retos a lo largo del día para evitar tener que comer sopa de caracol. O en otras palabras, el platillo más apestoso de este país. Entonces, ¿cuáles son las reglas del día de hoy? No podemos usar traductores, no podemos escribir nada en lo absoluto. Pero sí podemos usar imágenes y señas. Dicen por ahí que el lenguaje de señas es universal. Vamos a ver si me entendí bien con la señora y si es que resulta ser gratis este transporte. Que lo dudo. ¿Ya vamos a llegar? ¿Acá adelante? Ok, bye bye. Tome la foto, va a tomar la foto. Hola, hola. Tal y como lo esperábamos, el viaje no sería gratis. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Pero lo que jamás nos imaginamos fue que querrían cobrarnos diez veces más del precio original. Cien yuanes, te está diciendo cien yuanes. Les dije que nos la iba a querer incrustar. ¿Qué significa? Yo le dije que cuánto costaba. Pero ¿cuánto le tenemos que dar? A ver, creo que le puedo escalar. Pero no contaba con mi astucia. Está diciendo que cien, pero eso es una locura. O sea, jamás en la vida hemos pagado más de veinte por un taxi. Desde que estábamos allá le dije que no entendíamos. Está diciendo no te entiendo. En vez de transferirle los cien yuanes que quería, le transferimos diez. ¡Nos vemos! Y a pesar de haber revisado la pantalla, no se percató. Si vienen a China, asegúrense de tener un traductor para que les diga cuánto van a tener que pagar. Bueno amigos, pues ya que nos trajeron a este lugar que no conocemos, vamos a intentar cumplir los cinco retos antes de llegar a la cima de la montaña. Lo bueno de este video es que van a poder vernos. Ahí viene la señora, volvió la señora. De pronto comenzó a acusarnos de haberle dado un solo yuan cuando según ella nos había pedido cincuenta. Es que no le entiendo. No entiendo qué está pasando. Pues ya está armando un verdadero desmadre. Pero como sabía perfectamente que era un precio irracional, cambió su versión de los hechos al llegar a la policía. ¿Dos? No, nosotros vamos a entrar. ¿Dos? Ok. ¿No dijo dos? Puedo creer que no se les ocurra usar una calculadora y poner un veinte. Usted me decía a mí, yo cómo voy a saber que, claro, gracias, gracias, un placer. Bye, bye. No, Mac, ¿viste qué desmadre? Le digo, a ver, señora, quiere veinte, ¿es así? Hay que agregar un cero. Ha llegado la hora de comenzar con los retos antes de que llueva. Hola. Saludos. No solo no me saludó, sino que además huyó de mí. ¿Eso ya cuenta o no cuenta? Por supuesto que no cuenta. Neto, es en serio. Ahí te voy. Hola. Mira con cara de loca. De verdad que yo no tengo la magia. Hola. Tienes que acercarte y hacer que ganó la... Sí, tú tampoco lo lograste. Ay, yo me eché un problema con la señora. Eso no es cumplir con el reto. Y pónganlo en los comentarios, amigos. Apoyen la emoción. Ahí te voy, ahí te voy. Hola. ¿Puedo tomar una foto con ustedes? ¿Con ustedes? Tomar una foto con ustedes. Ok, ok. Hola. Lo hice. Uno a uno. Este reto va empatado. No, no. ¿Cuál uno a uno? O sea, lo mío no contó. No hiciste que alguien hiciera hola. Ah, bueno, agarra, 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 agarra. Pero lo tenemos que comprar en español. Hola, muy buenas. Disculpe, ¿tiene tacos? ¿Los hot cakes cuánto cuesta? Esos de allá, los hot cakes, los waffles. ¿Dos? La otra señora nomás me hacía así uno o dos. Pero también hay que tomar en cuenta que si uno ya está en China y vive en China, pues sí, es tu deber aprender chino. Gracias. Bueno, amigos, ya comimos, ya hicimos el reto número uno y ahora nos tenemos que mover al reto número dos. Conseguir el número de teléfono de alguien. Vamos allá, amigos, a ver qué se arma. ¿Por qué no preguntas cuánto cuestan esos collares y a él le pides el teléfono? Ah, es buena idea. Vamos a ver si sirve o no sirve. Si sirve, voy a intentar conseguir un segundo número de teléfono. Hola. Es blau, es maio. ¿Es perfume? No, no, no. ¿Este cuánto cuesta? ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuánto cuesta? Es 45, 82. Ay, yo quiero este. Ok. Vamos a ver si funciona esto. Oye, una cosa más, ¿me puedes dar tu número de teléfono? ¿Tu número de teléfono? ¿Tu número de teléfono? Sí, tu número de teléfono. No sé, no sé qué te dices. ¿Tu número de teléfono? ¿Tu número de teléfono? Sí. Oye, sí funcionó tu truco. ¿Qué nombre le vamos a poner al contacto? Reto 2. Teléfono vendedor. Ya está, amigos, ahí tenemos el número de teléfono número uno. Llevo un punto de ventaja. Vamos a ver si puedo conseguir uno más, porque Max me pasó el tip. De pronto nos encontramos con un árbol de los deseos. Y aunque podríamos haber deseado hablar chino mandarín, teníamos algo mucho más profundo en mente. ¿Saben dónde podemos comprar eso? ¿Cómo se habla chino? No, pero quiero comprar esto. No, no, fotos. Yo quiero comprar uno y ponerlo ahí. ¿Qué tal hay un montón de teléfono? Yo, yo, Max. Max. Ajá. ¿Puedes escribir tus nombres? Aquí. Sí. Y tus deseos. Oh, ok. Muchas gracias. Sí. ¿Podemos ser amigos? Amigos. ¿Teléfono? ¿Mi teléfono? Sí, teléfono, teléfono. Ok. Ley. Sí. Ok. Gracias, Ley. ¿Quieres saludar? Oh, hello. Ya tengo una nueva amiga. Me dio su número de teléfono y me ayudó a comprar una de estas. Me dijo que aquí hay que escribir nuestros deseos. ¿Qué deseos? Ir a México. Hace más de dos años que no vamos a México y la verdad es que extrañamos muchísimo a nuestras familias. Entonces, si algo se nos pudiera cumplir, sería que pudiéramos ver a nuestros padres y a nuestros hermanos. Hagan changuitos y esperemos que este listón se haga realidad. Bueno, ya llevamos los retos número uno y número dos. Y ahora vamos por el tercero, conseguir que alguien nos preste su teléfono para llamar al número dos. Así que, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Hola, chicos. Saludos. Es que necesitamos hacer una llamada. ¿Ah? ¿No puedes decir中文, ¿no? Necesito un teléfono. ¿Un teléfono para llamar? ¿Puedo llamar? ¿Tu número? ¿No? ¿No puedes decir中文, ¿no? ¿No puedes decir que te llaman? 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 ¿No puedes decir中文, porque no sabemos que en el álbum no puedes decir中文, porque no puedes decir中文. Sí, pero no puedes decir que te llaman. Sí, eres muy inteligente. Gracias, gracias. ¿Te llaman? Sí, me llaman. ¡Nos cacharon! Se me salió otra vez. Le entendí cuando dijo como dos palabras. Y me dijo, ¡Ah! Tú sabes hablar chino, ¿eh! Y yo... Hola, chicas. Se me apagó mi teléfono. No, no, no. Se me apagó mi teléfono. Y necesito hacer una llamada. ¿Puedo tomar por estado tu teléfono? Ya se murió. ¿Puedo llamar? ¿Hacer una llamada? Sí. Muchas gracias. Aquí. Hola, ¿no? Hola, soy Michael. ¿Te acuerdas de me? ¿Me acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Yo me acuerdas de mí. Sí, vamos a grabar una entrevista. Pero me acuerdas de ti. ¿Te acuerdas de mí? ¿No es mi teléfono? ¿Puedo? Gracias. Me acuerdas de mí. ¿Te acuerdas de mí? No, no. No, no. Me acuerdas de mí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, amigos. Se sintió súper chido porque la amiga del teléfono también fue como... Oh, wow, hablas chino. Qué loco. Buenas, mi don. Antes de bajar, quiero enseñarles que por alguna razón venden pepinos aquí en la montaña. ¿De a cómo son los pepinos? Sí, voy a ver, voy a ver. ¿Estos de a cómo son? Este... Este es pequeño, es muy pequeño. Este es pequeño. Este es pequeño. Es pequeño, pequeño. Sí, ahí, échale... Échale ahí duro. Sí, sí, sin miedo. Es que en México hacemos unas de acá de fruta que le echamos como pepino y zanahoria y saben bien chidos. Si tiene chilito, piquín y valentina... No, no, pero... No, no, pero... ¿Esto? Sí, 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 sí. Ok, yo llego. Bueno, amigos, yo ya cumplí con mi tercera parte del reto, entonces vamos 3-2. Y ahora falta que Noelia consiga un teléfono y llame a la otra persona. Hola. ¿Puedo usar su teléfono? O sea, este no tiene pila. Es que no tiene pila. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Necesito llamar Gracias, gracias. Ok. ¿Verdad? 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 Seguiremos el auto. ¿Verdad? ¿Verdad? No lo pido. ¿Verdad? la verdad es que no hay nada que hacerle a noelia le rechazaron la llamada todo se va a definir en los siguientes dos retos que son hacer que la gente escuche el himno nacional mexicano y que prueben el tequila mira mi hijo mi joven le quiero enseñar algo es que le quiero enseñar el himno de mi país este es mi país es de méxico es mía le gusta está chida no de méxico es mi país música le gusta muchas gracias que la pasé chido ahí venda los camotes que le vaya muy bien hasta luego es que íbamos caminando y nos encontramos con un señor que vende camotes gracias por el camote escucha mi himno nacional para el siguiente reto vinimos al oxo chino a ver si tienen tequila o no ok tienen un repertorio bastante interesante de alcohol extranjero solo el tequila no es parte de ese repertorio pero a lo mejor la tiendita de doña pelo si lo venden saludos afectuosos tienen de todo menos tequila adiós me saludas a la doña en acá tenemos otro oxo por lo menos ya hicimos que alguien escuche el himno nacional falta noelia solo tienen tonayán chino pues bueno amigos tomamos un taxi para venir a buscar el tequila pero nos trajeron al área más china de toda china pero vamos a ver si encontramos el tequila mira justo aquí está el pasillo del alcohol alcohol chino alcohol chino no manches mira el alcohol chino del comunismo qué loco hoy está ya viste está pero a ver si encontramos el tequila no no hay tequila en ninguna parte porque ya es de noche llevamos todo el día buscándolo y no lo podemos encontrar así que yo creo que este punto lo vamos a tener que dejar en un empate pero si quieren ver a los chinos probando el tequila pueden ir al vídeo que les voy a dejar aquí arriba en el cual le dimos a probar a chinos tequila en las calles y hasta llegó la policía entonces chequenlo pero ha llegado la hora del castigo alguien debe comer caracoles hola señor hola le quiero enseñar el himno nacional de mi país es de mi país muy chico en méxico qué opinas bien ya terminamos con todos los retos y desafortunadamente como no conseguimos el tequila no podemos juzgar ese punto pero como cuando noelia llamó al chico que le tocaba no le contestaron pierde medio punto y eso significa que noelia ha perdido el reto del día de hoy y será la que comerá caracoles así que cómo te sientes netpurlix espantaste a la gente espantaste a todos los que iban pasando por ahí pero bueno yo me sentiría igual si me toca era comer caracoles miren ahí están los caracoles en la imagen y no todos los nuevos que venden aquí son de caracol pero esto sí bueno acabemos con esto no está mal bueno ya me vieron comiendo sopa de caracol así que si les gustó este vídeo chequen el que está acá arriba en el cual pasamos 24 horas hablando solo español en un viaje que hicimos a la frontera de vietnam y sin más por el momento ¡zájajajajajajajajajajaja!